El hombre se aferra al abismo de la eternidad. En él palpita una pasión por conocer las estrellas, pero los secretos que aún encierra la tierra los siguen perturbando. ¿Este cañón será obra de Dios? ¿Acaso es una sinfonía de la naturaleza? ¿Será la cima de toda la grandeza terrenal? ¿O quizás será el sepulcro del mundo? La historia del ser humano en el Gran Cañón tuvo su principio hace 4.000 años. Sus inicios se han perdido en el tiempo. Solo ha quedado una vaga sombra de lo que fueron unas vidas y sus supersticiones que cuenta muy poco de sus hogares. A estas gentes se les ha conocido como segadores. ¿Cómo se puede? No, no, no. ¡Se me hayan una pared. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Durante una época perdida para la historia, el hombre penetró las profundidades desconocidas del gran cañón. Algunos buscaron refugio de tribus nómadas que habitaban los desiertos del norte. Otros llegaron a sembrar sus cosechas en el suelo protegido del cañón. El hombre había llegado, pero no se había quedado. Pasaba como en un silencio absorto, bajo murallas que han sido testigos del paso de diez mil siglos. Restos de estos viajeros ancestrales se encuentran esparcidos a través de dos mil años y aún no sabemos nada de ellos. ¿Quiénes fueron estos hombres conocidos como Anasazi? Aquellos hombres de la antigüedad que fabricaron ladrillos y que construyeron casas de barro en los huecos del cañón. ¿Dónde tuvieron su origen? ¿Acaso no vivieron, no amaron y no reían como nosotros? El misterio de los Anasazi está velado por las leyendas de cuatro mil años y sin embargo, su presencia está aquí. Una pequeñísima línea en el borde de la historia y después desaparece. El misterio de los Anasazi está velado por las leyendas de cuatro mil años y sin embargo, su presencia está en el borde de la historia y después desaparece. Unos cincuenta años después del descubrimiento de América, un hombre llamado Don García López de Cárdenas y un grupo de exploradores españoles viajaron con rumbo al norte. Iban atraídos por las leyendas en busca de las ciudades de oro aún perdidas para los nuevos colonizadores. Era el año de 1540. Unos cincuenta años después del encuentro de los Anasazi. ¡Gracias! ¡Gracias! Proclamó posesión de estas tierras a pesar de la gente que ya habitaba por ahí. ¡Gracias! Historias sobre los indios que ocultaban minas de plata y las maravillosas leyendas sobre el oro que contaban los españoles parecían haber surgido como una niebla que se elevaba sobre el desfiladero de la inmensa grieta inexplorada del Gran Cañón. La aventura para revelar los secretos ocultos del Gran Cañón había comenzado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Jo沒有! ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 El mayor John Wesley Powell se fijó como reto navegar los 350 kilómetros del Gran Cañón. Era el año de 1869. Este hombre había perdido un brazo en la guerra civil. Estos valerosos exploradores fueron los primeros en intentar lo que jamás se había logrado. Al internarnos en el río nos sentimos insignificantes, aunque no más violento que el mar. Las olas son inofensivas en contraste con las gigantescas murallas que se elevan en la superficie. Somos como pigmeos entre las enormes rocas. El río gira bruscamente al este y parece protegerse por una pared incrustada de un millón de gemas. Fuentes de agua brotan arriba de las rocas. Su rocío parece jugar haciendo lanzas de luz que perforan las paredes de roca. El musgo y los helechos cubrían las piedras. He decidido llamar a este lugar el paraíso de Bessie. Ahora el paisaje es a gran escala. Las murallas del cañón se elevan a 800 metros ante nosotros. Uno pensaría que sus paredes fueron esculpidas con diseño y propósito. Y siempre me maravillo que lo encontraremos mañana. La expedición fue organizada con fines científicos y no por aventura. Y aún así hay un peligro desconocido que pesa sobre nosotros. Y que nace de la belleza abrumadora de estos rincones perdidos. Y que nace de la belleza abrumadora de estos rincones perdidos. Iniciamos la aventura al misterioso cañón con cierta ansiedad. Algunos viejos montañeses nos han dicho que es imposible Los indios nos han advertido que no lo intentemos El sol se empieza a ocultar Sus resplandores amarillos y rosados se mezclan con el verde y el gris de las plantas y las rocas Lentamente las sombras del anochecer trepan las alturas Le llevó 79 días a la expedición del mayor Powell llegar a la grieta interior inexplorada del gran cañón Un bote y un hombre se habían perdido, sentían sus fuerzas, sus provisiones y su valor casi agotados Y apenas habían comenzado Mañana iniciamos nuestro viaje a lo desconocido Recorreremos una distancia también desconocida en un río jamás navegado Presos de emoción y temor Seguimos adelante para entrar al cañón siguiente Ignoramos qué murallas habrá allá Qué paredes darán forma al cañón Qué corrientes de agua o qué peligros y desastres nos aguardan No lo podemos saber Pero seguimos nuestro anhelo Si Dios lo permite ¡Gracias! 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 ¡Holter! 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 ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos hombres valientes y su heroísmo vivirán por siempre. El capitán Howland ha decidido abandonar el río. Afirma que es una locura intentar vencer los rápidos que están ante nosotros. La despedida es solemne. Hay lágrimas y cada bando piensa que el otro está tomando el camino más peligroso. Decir que hay alguna parte del cañón que yo no puedo explorar es algo que no puedo admitir. Estoy decidido a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Howland y los hombres que lo acompañaron jamás fueron vistos otra vez. Aquel fue nuestro último rápido. El peligro había pasado. ¿Cuál habrá sido la suerte de aquellos hombres? La mayoría dice que fueron muertos por los indios. El secreto de sus destinos está oculto quizás para siempre en el gran cañón. A través del tiempo el cañón perdura firme y arrogante, casi ignorando y desafiando el insignificante paso del hombre. Pero la presencia del hombre se palpa. El cañón no volverá a ser como antes. La aventura del ser humano por conquistar y por poseer inició un nuevo capítulo en la historia del gran cañón. John Hiller fue el primer fotógrafo que captó el cañón con seriedad. Él empezó lo que nadie podrá terminar. El cañón reta y después desafía la pasión del hombre por captar. Ninguna fotografía o palata, pincel o lienzo, ningún lente ni pintura puede plasmar la maravilla del gran cañón. Ninguna fotografía o palata, pincel o lienzo, ningún lente ni pintura puede plasmar la maravilla del gran cañón. Aquí no existe el tiempo, solo los ciclos infinitos de la vida, el milenio pasajero. El hombre pasa como un susurro, un simple suspiro en el borde de la eternidad. Algunos viven, otros mueren, algunos solo desaparecen. Algunos vivirán por siempre y hablarán en un silencio mudo que surge del polvo. El hombre pasa como un susurro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.